Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, una constante en las últimas semanas en Nicaragua ha sido el acoso de la poliguardia y las turbas de la dictadura a las iglesias católicas. Y miren que hablamos de un gobierno que todos los días tiene a la señora de los verbos citando la Biblia como si leyera el horóscopo. Dicha violencia y acoso la hemos visto en León, Managua, Matagalpa y otros lados. Hemos visto a sacerdotes irse al exilio por amenazas de muerte. El padre Román denunció hace poco cómo infiltrados se le acercaron pretendiendo ponerle trampas para implicarlo en supuestos delitos. Y las máximas autoridades católicas, ni pío, dicen. Hasta la conferencia episcopal, donde hay muchos obispos del pueblo, se ha visto impedida en condenar unánimemente estos hechos porque al parecer existe uno que otro obispo que le parece bien que a los creyentes católicos los persigan, gaseen y disparen al salir de la iglesia por hacer lo mismo que Jesús hizo en su tiempo, tomar el lado del débil y denunciar las injusticias de los poderosos. Ya no digamos enuncio del Papa Francisco, que prefiere callar o dedicarse a cantar Guantanamera. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.